... ... ...cuanto más corta es la lleva le gusta más... ...y hay marta, ¿ves? esa es marta... ...tú sabes de una oveja marta lo que es, no hay que cortarles las orejas... ...ni por un hecho a pesar que lleva tanta leche, ¿la ves? La cola larga no debería ninguna pinta negra, blanca. Esas son vírgenes. Esas se tienen para que no haya desgracia en el ganado. Aquí llevo dos o tres. ¡Ven aquí! ¡Rufo! ¡Fuera! ¡Ah, pues! ¡Fuera, Rufo! ¡Inquieto! ¡Inquieto! ¡Inquieto, clavado! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ah, pues! ¡Rrr! ¡Mua! ¡Mua! ¡Anda, fuera! ¡Rrr! ¡Mua! 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 ¡Uuuh! ¡Una! ¡Una! Puedo empezar muy joven de nueve años ya, un tene. Le da sesenta y seis, sesenta y siete años. Sesenta y ocho voy a hacer el 10 de agosto. Y empecé con nueve años ya, que me sacaron del colegio. Ya empecé a ayudarle a un señor a guardar corderos en Jaca. Nada más tenía que hacer soltarros. Y ya, a causa de eso, después, al año siguiente, ya bajé para un señor de Ansu, con ovejas. Ya iba de Rebalan, todo lo que me mandaban a soltar las ovejas en los campos y por ahí. Y llevaba ciento cincuenta. Tenía un perro muy bueno mío y se me lo quitaron. Porque el dueño que lo llevaba llevaba a un perro que era malo, no lo sabía. Y me lo había dado un hermano. Me deja otro perro y a lo que estaba yo sentado ahí en una margen, viene un señor de una tienda que estaba aliado del pueblo y se estaba mirándose. Y dice, ya la ha matado, ya la ha matado. Y yo me levanto y digo, ¿qué ha sido? Y veo que el perro ese que me habían dejado a mí, me había cogido una oveja del cuello y la estaba matando. Yo después, asustado de miedo, como era un crío. Entonces ya me voy corriendo a las ovejas y ya me tiré a llevarse al corral. Y el dueño, el que hacía de amo, me gritó aquel día, ¿me trato o qué, para qué? Y el dueño, el que hacía de amo.